Este es nuestro nuevo hogar. Aquí viviremos el resto de nuestros días sin volver a interferir con el universo. Estamos a gusto. Fue una buena vida. En fin, ya que estamos aquí, apuesto a que pueda ser un switch heel, luego un trep flip, caer en dos ruedas, entrar en el cráter con un stale fish seguido de un cristo para luego drogarnos. A la carga iguana rosada. Dinos a la pista, haz un nole aéreo, un kickflip no te caigas, eres patinador. Pero eres un dinosaurio muy malo, así que púdrete en un cráter. ¡Pues vamos a rockear!